Y que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez tenemos buenas noticias. Tendremos un baile nuevo, se llama Impetu, y este baile se obtendrá gratis, siguiendo estos simple pasos. Este 27 y 28 de julio tendremos que estar en el modo de juego, Fiesta Magistral. Aquí les muestro los horarios, de a que hora tendremos que estar para poder ver el directo, The Wheel of the People. En español sería, somos la gente más que un voto. Bueno, solo tendríamos que ver el directo, o tal vez pase como el concierto de Travis Scott, que nos dieron nuestro ala delta gratis, solo entrando al juego. Aunque no estoy seguro, pero lo más recomendable es entrar media hora antes, a Fiesta Magistral, y ver el directo, y así tendremos nuestro baile Impetu gratis. Para saber más acerca de este documental, te lo dejo en la descripción del video. En otros temas, aquí les muestro un video de como serán los carros en Fortnite. Esto solo es un concepto, pero es genial si así fueran los carros. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto sería todo gente, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!